Y en esta ocasión estamos evaluando la instrucción y el entrenamiento desarrollado durante el año por las unidades dependientes de la Brigada de Caballería Nº 2. Tenemos gente de Santa Clara, de Melo, de Río Branco, y nos acompaña también una sección del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Maldonado. Conformamos lo que nosotros llamamos una fracción nivel compañía y evaluamos diferentes actividades. Ahora en el Correo de la Mañana estamos haciendo una evaluación de tiro, tiro de barricada que le decimos, simulando encontrarnos en un ambiente urbano, suburbano, y luego vamos a evaluar el tiro de tiradores especializados con su armamento característico. Y en la tarde desarrollamos una situación ficticia donde vamos a realizar diferentes tareas, tareas, particularmente seguridad de instalaciones, patrullas en área urbana y puesto de control de ruta. Porque son actividades particularmente que realizamos en las misiones operativas de paz cuando estamos en el exterior del país. Por eso vamos a salir un poco de los límites del regimiento, para tener ese contacto con la población que a nosotros nos sirve justamente ir a... ¿Son patrullajes que se van a hacer simplemente? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Es con armas pero sin munición. Sin munición. Es a nivel de entrenamiento. Pero tratando de simular determinados escenarios que vemos en el África particularmente. Y bueno, necesitamos realizar esa gimnasia para ir lo mejor entrenado posible. ¿Esto es una evaluación realmente que se le hace a cada unidad? Esta es una evaluación. Sí, hay determinadas tareas que se les enviaron con anterioridad. Y bueno, venimos con planillas justamente que categorizan el trabajo que se ha realizado si ha llegado a los estándares que están solicitados. Teníamos que venir a evaluar a la Brigada de Caballería 2. Y fue el lugar que el señor Coronel Rígol y el comandante de la brigada nos marcó. Y la verdad que cuenta con unas instalaciones que para nosotros son espectaculares. Lo visto acá, reitero, no lo conocía. Tiene unas instalaciones muy buenas. Y bueno, nos sirve por esa doble función.